Hoy el arte de la actuación es un poco más triste. La máscara de la tragedia es un poco más grande que la de la comedia. Es que el primer actor Gonzalo Vega ha perdido la batalla por su vida. El síndrome mielodisplásico que padecía desde el 2010 acabó por cobrarle la factura a los 69 años de edad. Yo tengo una enfermedad incurable. Cuando los médicos te dicen eso, sientes un golpe muy fuerte, pero uno tiene que asimilarlo y vivir de acuerdo a eso. Yo tengo una enfermedad que no hay medicina para curar. Don Gonzalo Vega estudió filosofía y letras en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero descubre su amor por el teatro al abandonar la carrera e ingresar al Centro Universitario de Teatro. No fue hasta 1968 cuando debutó sobre los escenarios con la obra Ronda de la Hechizada del dramaturgo Hugo Arguelles. Mientras que en la pantalla grande lo hizo con las pirañas Aman en Cuaresma. ¡Vete de aquí! ¡Déjate de salvajadas a mitad! Después de una larga convalescencia, Gonzalo Vega reapareció en los escenarios pese a que tuvo que cancelar una función de la señora presidenta en Sonora. Incontables son los éxitos que don Gonzalo Vega logró recoger a lo largo de su vida, como los 17 años que logró mantener ininterrumpidamente la puesta en escena la señora presidenta, o como el Ariel que se llevó a casa en 1988 por la película Lo que importa es vivir, o la satisfacción de haber formado parte de una de las películas más taquilleras de la historia del cine mexicano, Nosotros los Nobles. Tengo una idea y necesito que me ayudes. El arte de la actuación ya no volverá a ser el mismo. Gonzalo Vega se ha ido a presenciar la gran obra desde el palco de honor. Nosotros le seguiremos aplaudiendo. Gabriel Hernández, Azteca Noticias.